Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tengo una invitada especial y trotamundos de vocación, así que no tengo más palabras para dar, no sé, la bienvenida a Carla con Wi-Fi, como bien se define ella. Buenas tardes, Carla. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un placer tenerte aquí y preguntarte un poco sobre lo que todo el mundo, yo creo que cada vez quiere más, que es vivir viajando y en remoto, y en lo que tú eres toda una experta. Ahí vamos, aprendiendo cada día más, yo creo. Sí, bueno, bueno, pues mira, como gran primera pregunta que hago yo a todos mis invitados es, sobre todo, ¿quién era Carla antes? ¿De dónde viene Carla? Y sobre todo, ¿a dónde va? Un poquito el cómo empezó todo esto de lo que es ahora Carla. Ah, Carla, ¿te refieres con Carla con Wi-Fi? Sí, o bueno, sí, o ¿cómo eras tú antes de todo esto? De que empezaras a decir, mira, lo dejo todo o no quiero esto y decido viajar. ¿De dónde viene Carla? Mira, yo creo que esa Carla no era tan diferente como uno creería, o sea, siempre fui, o sea, me tocó emigrar muchas veces porque yo soy de Venezuela y luego viví en México y primero viví en Cancún, luego me ofrecía en México, o sea, como que tengo ya historia con el tema de las mudanzas. Entonces yo creo que siempre fui como, siento que eso hizo que yo fuera como un poco más desarraigada las cosas así físicas y entender que me mudaba tanto era como más fácil poderme mudar y siempre también fui como muy emprendedora, o sea, toda la vida he hecho todo lo posible por trabajar por mi cuenta, desde vender collares en el colegio hasta hacer cualquier otra cosa cuando fui creciendo, obviamente ya formalizándolo un poco más. Y yo creo que como que fueron diferentes, o sea, fue como lo mismo hecho de diferentes maneras, obviamente dependiendo de la edad que tenía y me mantuve haciendo lo mismo como hasta el 2019, algo así, que junto con mi hermano ya empezamos a formalizar todo, conseguimos un socio, fue todo como una ya otra etapa, ya mucho más profesional. Y en el 2020 cuando explotó todo el tema de la pandemia, ya yo empiezo a trabajar en línea, me quedo trabajando como que en la parte de atrás de la estrategia, aunque yo siempre había trabajado en línea, yo trabajaba en e-commerce y el e-commerce pues tienes que empacar y enviar productos, entonces había como mucho tema físico ahí. Y ya cuando contrato empleados, pues obviamente me quedo otra vez, yo con mi computadora nada más, y ya ahí empiezo a decir como sabes qué hago, me quedo en México y me quedo un rato más acá, o simplemente pues le doy la oportunidad quizás a empezar a viajar un poco. En esa idea, pues yo solo quería como viajar un poco, yo en ese momento pues no había viajado como por mi cuenta, o sea, siempre había sido como con mi papá o con mi hermosa, o sea, tipo con algo así, o incluso financieramente siempre había sido como que el viaje familiar que me pagó mi papá y tal. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a evaluar opciones de mudarme a otro lado, de empezar a vivir en otro lugar. Yo estaba evaluando España porque mis abuelos eran españoles, tengo nacionalidad española y tengo muchísimos amigos en España, de Venezuela. Entonces dije, bueno, me voy a ir para allá, y quise irme un mes. Al final ese mes se convirtió luego en un año supuestamente nómada, y el año nómada se convirtió en dos años, y bueno, así hemos ido hasta ahora. Y nada, yo creo que cuando yo empiezo a tener ese estilo de vida un poco más original, como más de... Como es ser nómada y cambiarte de lugares y tal, yo en ese momento no lo estaba haciendo público porque pues no sabía hacerlo, o sea, tenía mucho miedo como de empezar a compartirlo en redes, porque yo decía, sabes, no quiero que la gente como que cree que... No sé, en ese momento yo creo que ya ahorita está un poco más de moda, entre comillas, ser nómada. Pero en ese momento era lo más raro del mundo, o sea, tipo, la gente me iba a decir que eso era algo inventado, pues. Entonces yo no quería hacerlo, yo no quería compartirlo, hasta que mis amigos empezaron a hacer demasiadas preguntas, todo el mundo pensaba como... O sea, yo pensé que te ibas a mover a Madrid, ahora estás en Lisboa, ¿por qué estás allá? ¿Cuándo vas a volver? Y yo estaba así como que, no, no voy a volver, y era como, ¿por qué? No entiendo nada. Entonces ya la gente empezó a tener tantas dudas que dije, ok, lo voy a intentar, voy a empezar a crear contenido. Y, bueno, eso marcó yo creo que el inicio de esta versión de mí, de Carla con Wifi, de hecho me cambié el usuario y todo, porque ese personaje no existía hasta esa decisión. Y, bueno, fíjate que lo que yo creí que iba a empezar como un proyecto de que X, o sea, de que algo que yo iba a ver en dos, tres años y lo iba a recordar con cariño, pues se convirtió en mi trabajo y ya hoy me dedico a ese tiempo completo y ha sido bastante interesante ver ese crecimiento así. No, no, sí, lo que estábamos hablando antes un poco de grabar, que has crecido una barbaridad y, claro, has cogido ahí el nomadismo como tu bandera total, ¿eh? Sí. Y te dedicas a ello y además enseñas a ello, ¿no? Sí, 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 en lo, parte, parte obviamente de que empieza a crecer la comunidad, pues obviamente llegan muchas personas diciendo, guau, yo quiero hacer lo mismo. Y técnicamente, o sea, te sorprenderías de que hay mucha información, pero no toda la información, o sea, no te voy a decir que es real, pero no toda la información lleva realmente a algún lado. Entonces, mucha gente me escribía y me decía, como sabes, entiendo que quieras, o sea, como que no quieras hacer algo tuyo, pero me está mareando todo lo que estoy consiguiendo en internet. Entonces la gente me empezó a pedir como algo mío, o sea, que mira, según tu experiencia, según tus conocimientos, por favor, crea algo y enséñame. Y pues en base a lo que la gente me pidió y lo que la gente más me preguntaba, decidí empezar, o sea, saqué un curso sobre cómo empezar a trabajar remoto y no tanto enfocado al nomadismo, sino más como a poder trabajar desde tu computadora. Y bueno, la gente estaba encantada y poco a poco se ha convertido casi, casi ya en su proyecto propio. Yo saqué como una academia que se llama Aprende con Wi-Fi, entonces la idea es que a largo plazo tengamos más cursos, no solo de mí, sino de diferentes profesionales en diferentes áreas para que la persona pueda como elegir realmente lo que quiere estudiar o algo que realmente quiera aprender y no necesariamente lo que yo hago, porque tampoco quiero ser esa persona que te vende como, oh no, crea contenido. O sea, en su momento yo hacía e-commerce y no quería promover e-commerce como que era el santo grial, porque pues al final era algo que a mí me encantaba, porque yo entendía que no era un modelo para todo el mundo y con content me pasa exactamente igual. O sea, yo no vamos a hacer contenido, creo que todo el mundo puede hacer contenido porque al final todos tenemos algo que aportar, pero sé que, o sea, no quiero andar así súper loca de que no, por favor, crea contenido, es lo mejor. Entonces lo que quiero es como abrir un abanico de oportunidades y que las propias personas que son expertas en otras áreas tengan un espacio dentro de esa academia, así que ya veremos si se logra ese proyecto. Claro, porque a mí me hace gracia lo de que tú te gusta mucho crear contenido y tampoco quieres decir a todo el mundo, porque yo creo que no es tan fácil crear contenido, ¿eh? Crear contenido no es fácil. Por eso, claro, a eso me refiero, porque a ti te encanta y todo el mundo tal, pero me gustaría que a lo mejor dieras tu versión de que hay gente que dice, ah, no, es que te ve a ti creando tanto contenido, va, es súper fácil y no es nada fácil. No, no es nada fácil, o sea, a mí me da mucha risa porque obviamente yo no sé por qué tendemos a como desprestigiar el trabajo de otro si no es lo que tú haces. O sea, uno siempre tiende a poner el trabajo de uno que, ay, no es que mi esfuerzo es el más esfuerzo y tipo el esfuerzo de otros no es igual. Y me ha tocado que la gente me dice, como, no, es que tú grabas unos videítos ahí y ya ganas dinero y es como, eso no funciona así, o sea, imagínate que por ejemplo ahorita yo durante diciembre estoy haciendo una serie, o sea, bueno, voy a hacer una serie de 31 ideas, que son todos los días, o sea, todos los días voy a estar compartiendo una idea nueva para que uno, o sea, para que alguien pueda ganar dinero por internet. Y esas ideas son de todo, o sea, desde asistencia virtual, copywriting, también lo voy a tocar, o sea, no te la enseño, pero te comento que existes, ¿sabes? O sea, te digo, mira, existe esto, puedes aprender con esta plataforma, no sé qué, puedes vender tus servicios, así, o sea, como muy, de que una pequeña probadita para, si es algo que te causa algo de curiosidad, investigues más. Y esa serie sale en short form, que es más o menos en Instagram, TikTok, etcétera, en estos videos verticales, y también estoy haciendo YouTube y el blog, entonces sale escrito, sale en short form, que es un video aparte, y sale otro video para YouTube. Entonces, te puedes imaginar que somos cinco personas trabajando en esta serie. Claro. Porque un editor a tiempo completo, está el editor que es el productor, el mismo que me ayuda a grabar, está mi hermano que me ayuda a escribir todos los guiones, está mi asistente que me ayuda a organizar todo, y tenemos una project manager que está ayudando, como que le está dando forma a todo, y dice como, mira, falta la miniatura, falta la descripción, falta no sé qué. Porque hay una ciencia detrás increíble, sobre todo si lo quieres hacer bien, o sea, si quieres que realmente sea como un negocio, pues tiene su gran ciencia detrás, y obviamente eso requiere muchísimo tiempo. Claro que, oye, me encanta que cuentes esto, porque la gente te ve a ti en el video, ah, estoy aquí, ¿cómo hacer esto, esto? Y si crees que eres tú, a lo mejor, y tu hermano grabando, y ya está. Y acabas de decir que soy cinco personas totalmente compenetradas para, a lo mejor, coger la idea, las cosas, editar, montar, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo empecé haciéndolo todo yo, y realmente, pues para su momento yo creo que funcionó muy bien, pero ya ahorita, como que desde que yo empecé, yo empecé únicamente con TikTok, y obviamente luego, o sea, el año pasado, como en octubre, yo decidí empezar a hacer Instagram, entonces crecí en Instagram, luego en enero, como que empecé a hacer Twitter, entonces crecí Twitter, luego le metí a YouTube, o sea, como que he ido ahí como una a una, y siempre lo he hecho yo, y hasta hace apenas un mes, pues yo estaba 100%, sola, o sea, pero llegó un momento en el que a mí no me daba la vida, porque bueno, te podrás imaginar, igual me llegan mensajes, que hay personas que quieren que participen en su podcast, o me lleguen colaboraciones, o me llegan cosas así, y la verdad es que no siempre estoy ahí para, para yo, pues producir los contenidos, publicar, contestar mensajes, contestar DM, también todo el tema de las comunidades, la gente, la gente se siente muchísimo si no tienes la capacidad de contestarles, entonces, también estar ahí de que, hola, mira, así te leí, todo bien, entonces, es un trabajo, y yo, la verdad es que, aunque creí que podía hacerlo sola, no hay escenario, y la verdad, yo encantaba que, bueno, que mi proyecto pueda dar trabajo a más gente, creo que también es un sentimiento súper chévere. Claro, no, no, sí, está súper bien que cuentes todo esto y cómo has ido evolucionando, porque al principio empiezas sola, pero claro, luego crece tanto todo que hay que profesionalizarlo todavía más, ¿no? Entonces, cómo empieza todo, que ya empiezas a ver que crece todo y demás, y cómo empiezas a montar, a lo mejor, cuéntanos un poco lo que he visto en el blog, cómo montar, a lo mejor, una empresa, o cómo son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de empezar ya a emprender de una forma seria, y que no te cuenta la gente, porque yo creo que hay mucha gente que vive una falsa realidad de decir, ah, esto es súper fácil, porque voy aquí, monto esto, monto lo otro, y yo sí que quiero que des a lo mejor algunos pasos de cosas que deberías tener en cuenta para empezar o algo que puedas contar. Oye, yo creo que el tema para empezar, o sea, si de verdad lo que una persona quiere es empezar, yo siempre, siempre les digo, mira, no se compliquen la vida y empiecen, o sea, validen, prueben si es algo que les gusta, yo siento que también muchas veces solemos como analizar demasiado una situación que creemos que va a tener un resultado y luego lo hacemos y no tiene el resultado que queremos y nos terminamos decepcionando, entonces yo creo que siempre es mejor sorprenderte y no decepcionarte, entonces yo siempre recomiendo como empieza con lo que tengas, no importa que sea feo, no importa que sea sencillo, haz lo que tengas a la mano, y ya a medida que de verdad pruebes que te gusta y que tienes experiencia y que estás funcionando, lo haces crecer, o sea, por ejemplo, yo empecé, cuando yo empecé a crear contenido, yo seguía trabajando en mi empresa de e-commerce, o sea, yo estuve trabajando en eso hasta hace 3, 4 meses que decidí meterme full time con contenido y yo estuve en eso, o sea, yo literalmente maniobraba mi tiempo de una manera que yo hacía, trabajaba en el día y en la noche yo de que, ay, tengo que publicar hoy y te lo juro me ponía el teléfono así y que, ok, hoy vamos a hablar de este video, entonces yo así que, bueno, vamos a aprender, no sé qué, ya lo subía y ya, o sea, tipo, no mucha ciencia, no mucha nada, en ese momento yo no, yo sabes, yo no estaba en plan de que sea algo súper profesional, súper producido, cero, cero, o sea, yo decía lo que salga, y obviamente también en otros tiempos siento que ya ahorita el formato short form al menos ya está un poco más digerido y ya la competencia está más ruda, entonces ya tienes que empezar a mejorar un poco la calidad, pero en ese momento eso fue lo que yo tenía, lo que yo dije fue, mira, o sea, yo no sé si esto va a funcionar, si no, nunca fue la intención de hacer un negocio, pero ya a medida que empecé a crecer, que empiezo a ver la gran oportunidad porque pues la gente estaba genuinamente interesada y la información que hay es muy poca porque parte de lo que dices es impresionante como la gente se guarda la información, es algo que a mí me frustra muchísimo porque la gente quiere aprender, la gente quiere aprender y yo creo que la gente, no sé si es como celos, como que creen que porque tú lo compartas le va a ir mal a ellos, o sea, no sé cómo funciona, pero la gente se guarda mucha información, entonces yo lo que hice fue empezar a notar que la gente necesitaba información y que pues había una gran oportunidad de gente que realmente quiere aprender, o sea, no simplemente gente que quiere entretenimiento y ya, sino gente que quiere hacer algo con esa información y empecé a ver cómo lo podía hacer más negocio, entonces ahí yo me pongo a aprender de otras áreas, ya yo sabía de negocios porque yo había tenido mi empresa, pero bueno, me pongo a aprender de ya en un mundo digital, de todo el tema de marketing de afiliados, de SEO, de monetización con AdSense, o sea, de todo ese tema y lo que yo hice, luego de que ya yo vi que había una importancia y que ya empezaba a haber como un poquito de dinero involucrado, 100, 200 dólares al mes, yo abrí una empresa en Estados Unidos, abrí una LLC a mi nombre, ya ya tengo otra, pero la tenía en sociedad y ahorita tengo una ya para mí y nada, y decidí abrirlo así y concentrar toda la operación con esa empresa, entonces ya ahorita de esa manera que yo lo hago, sobre todo siento que si haces negocios en línea, o sea, si son servicios o productos digitales, funciona muy bien, porque no tienes que ir para allá, las finanzas son mucho más fáciles, te permite cobrar en dólares, etcétera, y ya, y yo lo que empecé fue hacer eso y todo lo empecé a mandar como a la LLC o a hacer a través de la LLC, o sea, colaboraciones con marcas, todo el tema de YouTube, o sea, todo lo que yo pudiera monetizar lo hacía a través de ella y nunca como mi persona, siento que eso es algo que yo le recomendaría a alguien, cuando ya empieces a ver dinero, sin duda creo que la mejor opción es abrir una empresa, no tiene que ser en Estados Unidos necesariamente, puede ser en tu país, y esto te ayuda incluso para diferenciar las finanzas, porque yo creo que es súper importante entender que eres un negocio y no eres tú, o sea, no eres tú haciendo negocios, o sea, eres tú que trabajas para una empresa, así sea una empresa pequeña, entonces eso es muy importante, porque se diferencian mucho las finanzas, ya yo cometí el error de mezclar finanzas y comprarme un televisor con el dinero de la empresa y eso no, nunca sale bien. Bueno, oye, pues está bien que lo cuentes así para que la gente luego no diga, bueno, me compro esto con la empresa y luego tal, que claro, no funciona tan bien así, bueno, está mirando un poco tu blog y la verdad que ahí enseñas un montón de cosas, porque hablas un montón de las visas, ¿no?, de nómadas, ¿no?, porque, claro, yo creo que a raíz de la pandemia, ¿no?, sí que empezó a haber muchos países, a ver un poco el filón del nomadismo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ha sido bastante interesante, yo creo que la filosofía, tanto del blog como de todo, ha sido muy de, mira lo que aprendí y te lo comparto, o sea, como que casi, casi que transparente al 100, porque, pues no todo lo voy a hacer yo, o sea, ya yo entendí, por más de que a mí me encantaría hacer absolutamente todo, pues no puedo, entonces creo que mucho la mentalidad ha sido de, mira, lo voy a, o sea, mira lo que vi que existe, te lo voy a compartir a ver si te animas a hacerlo tú y si lo haces es como si yo lo estuviera haciendo a través de ti, porque, pues, yo no lo voy a hacer. Entonces, ha sido eso y, bueno, me ha gustado mucho porque, porque también de arriba me ha ayudado muchísimo a que la gente ya no me caiga excusas diciendo, no, es que imagínate, es que como me voy a ir yo a Portugal, si no tengo visa y es como, hay una visa de nómadas, o mira, pero es que yo no sé ganar dinero por internet, mira, lee esta entrada con tantas ideas, entonces ya la gente no me da excusas porque ya yo tengo la respuesta. ¿La gente se lanza cada vez más a intentar hacerlo? Sí, yo creo que sí, o sea, a comparación de hace dos años, sin duda sí, o sea, si tuvieras la recepción de mi contenido hace dos años, es muy diferente a la recepción que existe hoy en día, obviamente ya ahorita está mucho más normalizado, ya hay más personas haciéndolo, cuando yo empecé, yo era la única que se auto llamaba, o sea, que se llamaba Noma Digital, la única que hablaba sobre este contenido, entonces el que otras personas se hayan sumado ha permitido que tenga también más como creibilidad este mundo, y que la gente ya no sea como, oh, solo Carla lo hace, sino mira, oh, Carla y tal, y tal, y tal, también lo hacen, entonces sí es posible, entonces eso ha ayudado, y yo creo que muchas personas se están animando, vamos a ver en el 2023, a ver qué tal. Bueno, bien, bien, de todas las, ¿has probado todas las visas que cuentas o solo algunas? No, yo no he probado ninguna, porque la gran mayoría de las personas, no, porque la gran mayoría de países que están ofreciendo ahorita visas, yo creo que como el 90% son europeos, y yo como tengo pasaporte europeo, yo no aplico a ninguna de esas visas, porque yo no necesito un visado adicional para vivir en ningún país de la Unión Europea, entonces hasta ahora yo no he gozado de ellas, pero conozco personas que sí lo han hecho, y bien, o sea, muy bien. Claro, ah, vale, y entonces tú hablas con esas personas, y como que te dan la información, y tú la recopilas toda, y haces la entrada del contenido para que la gente tenga acceso. Ajá, o muchas veces también lo que hago es como seguir noticias, y simplemente cuando veo que anuncian una nueva, investigo un poco más, hay veces que contacto a las embajadas, o las embajadas me han contactado a mí incluso, y que me dicen, mira Carla, sacamos una nueva visa, habla de nosotros, y es como, ok. ¿Así? ¿Embajadas contactan contigo para que le hable de su visa? Me ha pasado, me pasó con Brasil, me pasó que me escribieron como, oye mira, sacamos una visa, no te gustaría hablar de nosotros, y nosotros, y yo sí, o sea, no tengo ningún problema. Qué guay, ¿no? Que de repente te diga, oye, eso es la embajada de Brasil, ¿tú cómo? Mira, que vemos... Sí, me escribieron por Instagram, de hecho, fue súper raro, la verdad, o sea, tipo, fue algo que no me imaginé que iba a pasar, pero sí pasó, y fue chévere, fue bastante interesante, porque al final el nicho no es tan, o sea, no es grande, entonces yo me imagino que la gente buscará nómada digital, o algo así, y en algún lado saldré yo. Pero, hombre, yo creo que tu nicho es muy grande, ¿no? ¿No es grande tu nicho, el de nómada? Yo siento que se siente grande, pero no es tan grande, la verdad es que no. Y entonces, bueno, ¿y entonces cómo explicas semejante crecimiento, aparte de tu gran carisma, que se te ve, eh? Bueno, en habla hispana al menos no es tan grande, y yo creo que mi crecimiento es porque yo creo que parte de mi estrategia ha sido como mantenerme en dos polos, o sea, porque yo hablo mucho de nomadismo, sobre todo en el blog, creo que es en donde más como educativa soy, pero tanto en Twitter, o por ejemplo en Instagram, TikTok, hago como un mix de educación con viajes, entonces hay veces que estoy viajando y como que comparto lo del viaje, hay veces que estoy en la casa y comparto algo educativo, por ejemplo, ahorita en diciembre voy a compartir por educativo, pero hago como un mix de eso, y yo creo que eso ha sido parte del crecimiento, porque obviamente traigo gente interesada en emprender, interesada en ganar dinero por internet, pero también traigo gente interesada en viajar, entonces ha sido bien chévere, porque son como gente, como dos nichos diferentes, pero que quizás a uno no le interesa, porque al final sabes, si quieres viajar probablemente te guste ganar dinero, o sea, probablemente te llame la atención ganar dinero por internet, o si quieres ganar dinero por internet quizás te guste, te llame la atención viajar, entonces han hecho como buen equilibrio ahí, y creo que eso ha sido parte del éxito, creo yo, porque han sido como dos nichos también relativamente grandes, claro, y que eso complementan, y claro, es que a quien le guste viajar, y encima puede conseguir dinero de forma remota, y seguir viajando, está... exacto. claro, está súper bien, entonces, ¿en cuántos países has estado? oye, no, o sea, no soy muy padre contar países, tengo una app, porque me gusta... no, pero me refiero, no, no, tampoco digas veintitantos, no, pero me refiero, o de todos los... venga, voy a reformular la pregunta, de todos los países que has estado, dime tu top 5. Uy, top 5. Venga. Creo que primero, oye, todo va a decir top 3, no les voy a dar número, porque no lo sé, o sea, te voy a decir el top 3, y luego te digo los otros dos. Venga, top 3. Creo que ha sido Polonia, porque amo a Museo Polonia, Croacia, amo, amo Croacia. Vale. Portugal, también me fascina Portugal, y los otros dos, creo que Turquía, Turquía me fascinó, o sea, me encantó. Sí. Y... A ver, a ver, ¿qué último te cuesta? Está difícil, o sea, probablemente me va a tocar meter uno en la TAM, que sí, México, quizás. Vale, vale, y oye, ¿en Asia no has estado? Estuve en China hace dos años, en el 2019, justo antes de la pandemia, pero por ahora no... Sí, sí, imagínate que fui a China, que si el... Yo me fui a China, creo que el primero de noviembre del 2019. O sea, que una semana antes de que explotara todo, una cosa así, sí, 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 fue una locura. ¿Y conseguiste... ¿Viajaste en pandemia? ¿O en pandemia te quedaste encerrada y tal, o conseguiste viajar? Me fui de México en pandemia, yo me fui en septiembre del 2020. Vale, pero en España y ya te quedaste ahí sin viajar. Estuve un mes en España y luego me fui un tiempo a Portugal y en Portugal sí me quedé varios meses. Vale, vale, vale. Y entonces, un poquito, cuéntanos un poco cuál es tu idea ahora de viajar. Si te quedas, vas a un país y ya te quedas cierto tiempo o si no te gusta, cambias. ¿Cómo te lo planteas? ¿Tú itinerario de viaje o decir, venga, me voy a tal sitio? Porque claro, en tu modo de vida ahora mismo, yo creo que como no te ata nada, mañana si quieres, me voy a tal sitio. Entonces, ¿cómo te lo planteas? Bueno, ha sido una mezcla de varias cosas. O sea, al principio estaba como muy motivada para irnos a lugares baratos y conocer. Ya, por ejemplo, creo que los lugares baratos ya los conocimos. Entonces, lo que hemos hecho es como repetir lugares. Por ejemplo, me fui a, o sea, llevo dos años yendo a Croacia, llevo, o sea, de qué pasando uno, dos meses allá. También en Polonia me quedé un súper rato, Polonia me quedé un año, bueno, tres meses y luego nueve meses. Entonces, fue un gran rato que me quedé ahí porque me encantó. De hecho, fue en donde más tiempo he estado. Y, y qué, y bueno, ahorita ya me quedo aquí en Rumanía un tiempito, pero yo creo que hasta ahora ha sido una mezcla de varias cosas. por ejemplo, yo me di cuenta que yo prefiero viajar más lento, o sea, yo prefiero quedarme, o sea, agarrar como una base y de ahí moverte un poco porque al final sí tienes pocas cosas pero no tienes cero cosas, entonces moverte con mucha frecuencia es agotador y también mantenerte productivo puede llegar a ser un reto, o sea, al menos en términos laborales puede llegar a ser bastante difícil. pero últimamente lo que he hecho ha sido como una mezcla un poco extraña porque suelo quedarme como un tiempo en un lugar y lo que hago es como quizás escaparme de ese, de esa base los fines de semana, o sea, que si, no sé, lo típico que te encontraste un vuelo en Ryanair a 15 euros y te vas a un lugar random que no hubieses ido si no hubiese estado barato, entonces, cosas así hemos hecho y me ha gustado o también, por ejemplo, ahorita el mes pasado estuve un mes, fueron como un mes y medio de viaje durísimo, o sea, la verdad es que fue agotador porque fuimos a Turquía una semana, luego nos fuimos a Macedonia, a Kosovo, a, ¿dónde más? a Albania, o sea, estuvimos ahí hay que brincando, nos fuimos a Italia, estuvimos haciendo como un viaje por el norte de Italia y la verdad fue agotador, o sea, no se lo recomiendo a nadie porque queríamos, obviamente, crear un montón de contenido, pero llegó un día, cuando ya estábamos en el sexto, séptimo destino, ya estábamos en que yo no quería ver una cámara porque la iba a lanzar por la ventana, entonces, me di cuenta que eso no me funciona a mí, o sea, creo que prefiero quedarme mi ratico y estar así, pero yo creo que después de probar tantas cosas ya me fui, ya me voy a ir más por el modelo más tiempo y de hecho aquí en Rumanía nos vamos a quedar un año, o sea, al menos vamos a rentar un año y probablemente lo que hagamos será viajar de vez en cuando, o sea, no hay como reglas en ese aspecto, pero sí es más como tener ya una base y poder hacer cosas un poco más grandes también porque, por ejemplo, creo que también depende muchísimo de qué estás haciendo, de si ya tienes un trabajo más fijo, de si tienes un, como que no tienes que construir cosas nuevas porque, por ejemplo, ahorita que yo estoy construyendo todo este tema de la marca personal, me ha costado muchísimo pues mantenerme el foco, o sea, al final requiere muchísimo trabajo todo este tema de construir y hacer la página y actualizar la página y bla, 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 y si a eso le sumas viajes pues es agotador, entonces lo que quiero es más como bajarle el ritmo, dedicarle tiempo a esto y bueno, si se quiere viajar, se viaja y si no, no se quiere viajar pero que ya no sea como una obligación porque antes era tan nómada que literalmente no tenía nada, o sea, mis cosas estaban en una bodega, entonces era como o viajas o no tienes dónde dormir, entonces era como ok. Claro, claro, además, tus viajes es un poco visitar pero también enfocado para crear contenido, entonces claro, tiene que ser muy cansado, tener que estar mirando el sitio, las rutas, grabar aquí, no, no, es agotador, es agotador, es agotador, es agotador, o sea, después de este viaje es muy cansado porque además obviamente el esfuerzo de crear contenido pues no es solo investigar, o sea, también el incluso hablarle a la cámara, los extraños, que si el sentimiento que te da un poco de pena, que si no sé qué, o sea, llega a las 8 de la noche y estás así de que desmayado porque no puedes el cansancio y a eso súmale que pues tienes que postear, tienes que editar, o sea, hay un montón de factores entonces sí, llega a ser un poco retador. Y una cosa, Carla, ¿cómo te organizas o cómo te estructuras un día de visita en una ciudad? Yo qué sé, estabas ahí en Croacia, en Dubrovni y dices, venga va, ¿cómo te planteas ese día? Porque claro, yo creo que tú no es como cualquier persona que va a visitar sino vas a visitar pero además con la idea de grabar, entonces te organizas, te planificas, ¿cómo lo haces? Mira, es como una mezcla, yo creo que por ejemplo si voy, o sea, las veces que he ido a Croacia han sido más como de nómada, o sea, me he quedado dos meses, dos o tres meses en split, entonces siempre es como muy de que llegas a vivir, o sea, yo tengo, o sea, yo me adapto súper fácil, o sea, de hecho yo a todos le llamo mi casa, o sea, es como mi casa, o sea, nos vamos al hotel y ya queda la casa, entonces yo estoy todo el día así, me adapto súper sencillo y es bastante chévere porque, o sea, yo llego con mi maleta, llego al apartamento, al Airbnb y ya automáticamente yo y voy y casi siempre la rutina o la agenda siempre es como simplemente trabajar durante el día, en la tarde salir, caminar, hacer mercados, o sea, lo que sea y ya los días que son de grabación esos sí son como de la estructura, o sea, esos son días incluso en los que ni siquiera disfrutas, creo yo, porque ya estás como en plan de grabar, o sea, porque no hay manera de estar grabando y conociendo a la vez, o sea, yo lo he intentado y al menos a mí no me ha servido, entonces siempre lo que intentas es como conocer antes, o sea, sea el primer día del viaje se conoce, no se agarra el teléfono, se tranquiliza y tal y ya tipo antes de irnos o sea, se estructura como mira, se va a hacer tal, tal, tal video, vamos a grabarlo así, en X lugar y así funciona. ¿Y cosas curiosas que te hayan pasado a lo mejor grabando y demás que digas, ostras, algo que te haya pasado que hayas ido ahí a algún sitio y luego has ido a grabar y ha pasado algo que dices, ostras, graba, graba, ¿te ha pasado alguna anécdota así curiosa? Oye, en Croacia, no, en Turquía me pasó que les encantaba grabar, o sea, les encantaba, los turcos les encanta una cámara, entonces era muy gracioso porque literalmente por primera vez en mi vida me estaban diciendo, ven, ven, graba aquí, graba aquí, entonces como que en el gran bazar de Istambul de que me metían a las tiendas y era como, mira, mira esto y me empezaban como a explicar y llegaba un momento que era como, sabes, me quiero ir y ellos estaban como, no, 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 quédate, quédate, grábame, grábame, y era como, ok, ya, adiós, eso me ha pasado y otra cosa que también me ha pasado que me ha dado mucha risa es que me reconocen y o sea, que tipo estoy grabando y alguien me grita como, Carla, o sea, yo me he pasado en casi cuatro ciudades y ha sido súper loco para mí. Hombre, menudo, menudo gusto, menudo subido en estar ahí grabando y Carla y tú ahí, ostras, ¿no? De hecho, claro, habrá alguien que te ha dicho Carla, Carla, ven, ¿no? Me ha dado, me ha dado muchísima pena, o sea, de hecho, me acuerdo que en Turquía me pasó que estábamos desayunando y sabes, oye, estábamos en el desayuno turco que es así un súper desayuno y tal y yo estaba que si tengo, o sea, ahorita está, el mes pasado viajamos con un amigo que tenía una cámara gigante youtuber y que no, mire, el desayuno, no sé qué y tal y llegó alguien y que, ah, tú eres Carla, no sé qué y yo y que, o sea, tipo, automáticamente me coimí y que, hola, y fue muy gracioso. Ostras, tiene que ser curioso y tiene que, vamos, tiene que dar mucho gusto, ¿eh? O sea, que... No, es maravilloso, es maravilloso porque, porque además, no sé, me encanta como conectar con mi comunidad que también esté viajando, ¿sabes? O sea, siento que es como súper chévere porque, porque al final incluso muchas veces me ha tocado y que, no sé, cuando estaban bien igual me tocó que una seguidora me escribió y que, hola, mire, hoy hay un concierto, ¿quieres venir? Y yo, sí, voy y al final los veía y era como, es loquísimo porque es como tener amigos en todas las ciudades entonces eso también funciona súper chévere. Claro, y una cosa, te viajas mucho a lugares baratos o diciendo, vente aquí, que aquí puedes ahorrar más o la forma más barata de venir aquí, pero también, estás plantado a ir a sitios que un día puedas permitir y decir, mira, hoy me voy a dar un viaje de lujo porque me lo merezco. O sea, está en mi lista, sin duda, sin duda lo quiero hacer. Una de las cosas que quiero hacer es empezar a probar como Airbnbs de estos como súper, ese que, esa tipo, únicos y tal y aquí hay que, spoiler, a ver si ocurre, a ver si ya vamos tarde. Oye, oye, sería, vamos, sí, sí, o sea, que te probara Airbnbs de exclusivo, ¿no? Ajá, ajá, una cosa sí quiero hacer porque no sé si, o sea, a mí me encanta meterme en Airbnbs a ver apartamentos, así no me vaya a quedar nunca ahí. Y luego, lo principal, ahorita te están poniendo como todos, que si la casa es larga, que si no sé qué y tal, que obviamente son Airbnbs mucho más caros porque suelen ser como propiedades muy únicas, entonces, ¿sabes? suelen costar, no sé, de 400, 500 euros en la noche, o sea, cosas así. Y sí traigo como en mente como que empezar a producir contenido de eso, pero más que todo como para YouTube porque ahora, otra de las cosas que también traigo en mente es empezar a migrar un poco el formato y apostarle más a otras plataformas que en donde pues me, me puedo ganar dinero porque al final en Instagram, TikTok, requieren una cantidad de trabajo impresionante y pues no me pagan directamente, entonces te hace replantear un poco las cosas y ahorita quiero como aprender a hacer YouTube y bueno, sí me gustaría crear ese tipo de contenido porque siento que es muy atractivo incluso para las personas. ¿Y no te has planteado Twitch? ¿Twits de esos lugares? No, la plataforma Twitch, ¿no? Ah, Twitch, sí, no, fíjate que me han dicho pero creo que no estoy todavía para agarrar una, porque además creo que sería como mi, es en directo, es en directo. como mi novena red social, o sea, creo que todavía, todavía no, o sea, sí la tengo, o sea, sí creo que sí me gustaría probarla más en mi vida de consumidor Twitch, pero creo que podría estar chévere hacerlo. Mira, hablando ahora de redes sociales y demás, tú estás en todas, entonces, ¿crees que es fundamental al principio, bueno, en tu experiencia, al principio o al final enfocarse cada vez más en menos, en menos redes? Porque yo creo que al final, claro, lleva un gasto mental muy importante, ¿no? Si soy honesta, o sea, esto puede ser un poco polémico en cualquier persona que, que, pues, produzca contenido, cree contenido, yo creo que la estrategia unicanal es un asco, o sea, la verdad es que no, no estoy de acuerdo con ella porque además he visto demasiados creadores de contenido sufrir porque el algoritmo cambió, porque su comunidad se durmió, porque lo cancelaron o lo que sea, entonces creo que, que al menos yo le apuesto 100% a una estrategia de varias redes sociales porque además en todas las redes sociales hay gente interesada en lo que tú vas a decir, pero interés, esa gente de características completamente diferentes, entonces, yo siento que puedes llevar una estrategia multicanal sin ningún problema y a pesar de que obviamente lleva esfuerzo porque si lo lleva, no es un esfuerzo que tú digas, oh, o sea, tipo, tengo que volver a nacer porque, o sea, hay plataformas en las que simplemente puedes repostear contenido y ya, o sea, porque por ejemplo, yo estoy con Pinterest, estoy con LinkedIn también, o sea, tipo, son plataformas que yo no apostaba nada por ellas pero dije, sabes, las voy a aprovechar porque al final no pierdo nada duplicando el contenido y han funcionado súper bien, o sea, en Pinterest mi comunidad ha crecido gigantesco y en LinkedIn igual han salido algunas oportunidades interesantes, entonces, siento que si lo automatizas se hace prácticamente solo y ya no lo tienes que hacer directo, así que yo le apuesto a hacer varias plataformas, pero creo que no lo recomiendo desde el día uno, o sea, lo recomiendo hacer, o sea, de la manera en la que yo hice siento que a mí me funcionó muy bien, que fue primero una red social, la crecí, luego otra red social, la crecí, luego otra red social, porque he visto demasiadas personas que se vuelven demasiado, como que se dejan llevar por la motivación y dicen, ahora métete en mi canal de Telegram y suscríbete a mi YouTube porque voy a subir videos todas las semanas y luego se dan cuenta que es imposible, entonces terminan con el canal de Telegram sin mensajes, con el canal de YouTube con un solo video y sin postear contenido en Instagram porque no les da la vida porque es un trabajo, entonces creo que paso a paso sí lo puedes lograr, pero sin duda creo que a largo plazo una estrategia de muchos canales puede funcionar. Claro, sí, lo de muchos canales yo sí que lo entiendo, pero por ejemplo sí que estás diciendo que primero una red, hacerla crecer, luego otra, luego otra, no, lo que veo que mucha gente intenta meterse en todas las redes e intentar hacer crecer todas a la vez y es imposible porque pasa lo que dices tú, porque si no estás acostumbrado a crear contenido de cierta manera y no lo automatizas porque luego es verdad que si coges un video de YouTube luego lo cortas te vale para un short, te vale para TikTok, te vale, entonces ahí sí, pero la gente que empieza al principio se puede, le puede entrar un poco de bajón, ¿no? No, total, y la verdad es que es súper, es súper agotador diría yo y también, por ejemplo, al principio cuando estás creando contenido pues no siempre vas a tener retroalimentación positiva, o sea, de hecho yo tardé meses en como que mi contenido empezara a llamar la atención y creo que es importante pues someterte a ese, a ese proceso solo con una red porque siento que que te ignoren en una red es una cosa, pero que te ignoren en todas las redes es horrible, entonces yo creo que es mejor empezar con una y luego irte con la otra pero permitir que la comunidad que ya hiciste en una pues vaya alimentando así sea un poquitín a la segunda, o sea, de hecho, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube tengo un video de cómo yo empecé a monetizar YouTube y yo creo que una de las maneras en las que yo logré monetizar tan rápido YouTube, o sea, rápido en estándares pues de la plataforma fue porque yo empecé YouTube mucho después de empezar Instagram, entonces lo que yo hice fue como ya yo tenía a pesar de que son públicos totalmente diferentes porque la gente que está en YouTube no suele ser la misma gente que está en Instagram, sí me ayudó mucho el hecho de yo ya tener personas a quienes decirle oye, mira, ve a mi canal de YouTube y así fueran dos, tres, cuatro personas que vieran el video pues ya la plataforma decía, mira, su video no está malo quizás lo podemos mostrar un poco más de personas y hace como una bola de nieve que te permite crecer un poquito más rápido. Claro, no, no, está claro y luego, claro, empezaste también en Twitter como dices tú relativamente hace poco y que existe una barbaridad porque supongo que mucha comunidad que ya te conocía se fue a Twitter ¿o no? Fíjate, con Twitter me pasó muy gracioso porque mi estrategia en Twitter nunca, nunca, nunca fue crecer. O sea, de hecho yo al principio Twitter era como mi lugar de rams, o sea, era como mi lugar en donde yo iba y hay que escribir como estoy estresada y yo no quería que nadie me consiguiera en Twitter porque era como mi safe space pero fue muy cómico porque como que yo no sé por qué mucho, o sea, varios de mis, yo publicaba, no sé, una foto tipo de que oh, mi oficina de hoy y boom, explotaba o tipo estoy trabajando remoto desde Croacia por ejemplo y boom, la gente como que de la nada Twitter lo empujaba y yo creo que como Twitter tiene esto como quizás te podría interesar trabajo remoto que te recomienda como tópicos me imagino que algo empezó a ser así y pues la gente empezó a llegar y empezó a llegar y yo nunca lo promoví de Instagram, o sea, creo que lo hice como dos o tres veces nada más y la gente en Twitter empezó a llegar sola y fue bastante interesante porque luego aprendí como a hacer hilos y empecé como a compartir, o sea, empecé a duplicar el mismo contenido que tengo en el blog, lo empecé a compartir en Twitter y pegó maravilloso y eso fue lo que me hizo crecer ahí pero fue sorprendente que fue un público distinto, o sea, de hecho lo que pasó con Twitter fue como un caso de estudio porque yo no entendí y nunca me imaginé que iba a pasar algo así. Bueno, eso es lo bueno a veces de las redes, que sin quererlo de repente te haces viral y creces una barbaridad y dices madre mía, yo que no quería, no pretendía nada y crecí una barbaridad, bueno, voy a aprovecharlo, ¿no? Total, y yo creo que, o sea, fíjate que a veces también siento que la comunicación cuando no intentas pega más, o sea, yo no sé cuál es la lógica detrás, o sea, yo siento que es como esta ley que dicen muchos como, no, es que imagínate el video que me tardó seis horas en editar tiene tres views y el que subí en cinco minutos tiene quinientos mil, entonces, siento que va muy de la mano, o sea, hay muchas personas que puedes leer un poco que están intentando ser virales y yo no sé por qué como que tendemos a llevar lo contrario y es como, no, mejor no. Claro, yo creo que vende mucho más lo natural, ¿no? Y lo espontáneo. Sí, seguro que sí, o sea, al menos yo siento que esto es algo que no ha funcionado muy bien para crecer la comunidad. Claro, pero aún así tú te mueves en todas las redes, pero sí que recomiendas tener una web para no estar a merced de los algoritmos de las redes, porque siempre está la polémica de, yo qué sé, mañana Instagram cambia su algoritmo, Twitter cierra porque Elion está aburrido y quiere hacer un experimento y claro, mucha gente diría, ostras, pero si tienes tu web es como que tú tienes ahí tu gente, ¿no? ¿Lo recomiendas? Totalmente, totalmente, yo creo, de hecho, mi primer paso fue en mi página web y es la que yo recomendaría que sea el primer paso de todo el mundo porque creo que también la página web es como un filtro incluso como hasta disciplina, o sea, yo siento que disciplina, creibilidad, o sea, una página web es al final lo que la gente te va, o sea, es como tu única presencia que realmente es tuya, entonces mucha gente, o sea, yo he visto creadores de contenido maravilloso que construyen una, uno, o sea, una cantidad de información en Instagram y luego se frustran porque la gente de seis meses después no ve su video de hace, de hace cuatro meses y es como, ¿sabes? la plataforma está diseñada para que tú hicieras solo lo que está hoy y al final, si tú quieres ser un canal educativo yo siento que es importantísimo que tú tengas una plataforma que sea, pues, inmune, entre comillas, al tiempo y yo siento que una página web, un blog te ayuda a concentrar toda esa información y pues a no estar todo el tiempo, oh, es que ese video lo hice hace seis meses, oh, o incluso a que no tengas que perder pues la gran calidad de contenido que haces que no se pierda en el tiempo sino que lo puedas como adaptar a otros formatos y la gente le siga sirviendo la información, o sea, esta es una de las cosas que yo más he visto y sin duda, oye, no es tan difícil. Claro, es que, a ver, yo estaba mirando un poco y claro, tú abogas porque realmente con todas las cosas que hay a día de hoy es relativamente barato empezar, ¿no? Súper, súper barato, además hoy en día hay un montón de servicios que incluso te permiten tener tu blog si lo quieres tener gratis si lo quieres no sé qué, si quieres, o sea, hay un montón de facilidades y además una de las cosas que yo también digo es que si de verdad quieres sacar adelante el proyecto pues vas a sacar los tres, cuatro dólares que te cuesta pagar la página web mensual, o sea, yo creo que pagamos mucho más en tonterías de que café, no sé qué y al final incluso te da una creibilidad y te hace destacar frente a otros porque tienes que partir de la idea que el 80% de los creadores de contenido se queda con el hacer contenido solo así, o sea, por ejemplo en Twitter igual lo he visto que hay mucha gente que solo hace hilos pero ese hilo no está en ningún otro lugar, o sea, yo todos los hilos que hago al final, como si quieres leer más, vete a entrar al blog, entonces, hasta la propia gente lo nota porque dice guau, o sea, se ve que ella tiene más compromiso porque pues se tomó el tiempo de hacer una entrada del blog, se tomó el tiempo de hacer un canal de Telegram, entonces, ya eso te ayudó incluso a destacar frente a otros creadores porque estás haciendo lo que la gran mayoría de la gente le da a flojer hacer. Vale, vale, entonces, que danos algunos tipos, trucos de recomendaciones para empezar ya, o sea, mañana que veas la entrevista diga, me ha convencido, empiezo. Yo creo que tan fácil como empezar, o sea, empezar a definir, o sea, define sobre qué quieres hablar, define cómo, o sea, si lo quieres hacer como una marca personal, si lo quieres hacer como una marca más, como escondida, si quieres que tenga tu nombre, si quieres que tenga la nombre del proyecto, o sea, como que empiécele a dar un poco de forma, eso es lo que yo recomendaría y ya, y empieza a publicar, o sea, no lo pienses, no digas que tienes que tener 500 videos antes de publicar, no lo hagas, sino simplemente empieza con lo que tengas y comprometete con, no sé, yo diría que 30 días de contenido, de que todos los días sí o sí tienes que sacar un contenido porque si no, o sea, que no sea negociable y creo que también recomendaría muchísimo de no fijarte en las métricas tradicionales, en likes, follows, no sé qué, sino medir tu éxito en base a tus métricas, o sea, por ejemplo, ponte la meta de publicar 10 videos al final del mes y no tanto tener 500 seguidores, entonces siento que algo así puede estar más dentro de tu control y te puede ayudar incluso a motivarte más porque pues dices, mira, este mes sí logré 10, mejor el mes que viene vamos a hacer 15 y como que te empieza a ayudar un poco más y sin duda sí, pero empieza con lo que tengan, o sea, no necesitan una cámara profesional, no necesitas ese micrófono que dices que necesitas, no necesitas esa cosa que dices que necesitas, empieza con lo que tienes y ya, o sea, yo era de las que creía que necesitaba una cámara, me compré la cámara y sigo grabando todo con mi teléfono, entonces no necesitas nada de eso. Bueno, pero está bien que lo digas tú porque hay gente que se busca excusas, ¿no? de, es que no, mi móvil no es bueno, es que el sonido tal, esto no, y realmente es, lo importante es empezar, ¿no? Y me ha gustado mucho el consejo de que, fíjate, por ejemplo, hacer 10 vídeos al mes, no conseguir 500 seguidores o 300 o likes, porque claro, te frustras, pero sin embargo dices, mira, he hecho mi 10, ahora voy a dar por 15 y demás, eso motiva mucho más, claro, claro. Total, sobre todo porque al final las redes, o sea, hay un factor suerte, ¿sabes? O sea, hay un factor que a pesar de que todo el mundo quiera explicar los algoritmos, pues no todos conocemos el algoritmo al 100, entonces hay que entender que en las redes hay un factor suerte y pues no podemos basar nuestros objetivos en la suerte, o sea, tenemos que hacer algo que esté dentro de nuestro control, entonces por eso yo siempre digo como, mira, proponte mejor 10 vídeos en vez de, no sé, 500 seguidores, porque al final pueden llegar a ser 5.000 seguidores y fue más de lo que creíste y no sé, o sea, incluso te puedes llegar a sorprender, creo yo. Claro, 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 muy bien, pues mira, aprovecha ahora para momento, como digo yo, spam de decir dónde estás, cosas que quieras presentar, cosas que quieras contar, de que te sigan, redes, lo que tú quieras. Bueno, estoy en todas las redes como Carla con Wi-Fi o Carla con Wi-Fi, dependiendo de dónde nos escuches, y ya en mi página web estoy igual como carlaconwifi.com, ahí comparto un montón de información de recursos, de cómo empezar, cómo irte, de tanto guías de turismo como diferentes recursos para trabajar en línea, tengo todo ahí, toda esa información es gratuita, en mi canal de YouTube también, estoy como Carla con Wi-Fi, publico igual un montón de videos, ahorita se vienen un montón de cosas increíbles, y también si quieres aprender de algo, quieres un paso a paso más detallado, no quieres esa información del blog, si no quieres algo más como específico, en mi academia de Aprende con Wi-Fi tenemos dos cursos, tenemos un curso de e-commerce, de todo el tema de vender productos físicos a través de Marketplace, de tiendas en línea, etcétera, y también tenemos uno de aprender a trabajar remoto sin experiencia, enfocado a personas que de verdad no tienen nada de conocimientos de este mundo y quieren aprender un poco sobre cómo funcionan, qué oportunidades hay, cómo hacerlo, qué plataformas funcionan, etcétera, etcétera, entonces ahí tengo todo esto a la mano y nada, y yo a la orden, cualquier cosa, cualquier duda, siempre feliz de contestar cuando puedo hacerlo. Claro, ¿en la academia tiene soporte? Sí, tenemos un grupo de Telegram para cada uno de los cursos y de vez en cuando como una vez al mes o una vez cada dos meses hacemos dinámicas en vivo como para hablar con los estudiantes y que nos cuenten su progreso, dudas, lo que sea, estamos haciendo así. Sí, 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 bueno, yo igual te recomiendo, bueno, Telegram funciona muy bien pero el Discord también está muy bien, ¿eh? Para, para... ¿He escuchado? Sí, Discord está muy bien, ¿eh? He escuchado, voy a investigar un poquito más, hasta ahora tenemos el Telegram porque, no sé, fue como que lo que se me vino a la cabeza pero, sí estamos, o sea, sí estoy abierta a conocer otras cositas. Lo malo de las nuevas tecnologías es que siempre hay que estar aprendiendo, ¿eh? Sí, es un tema, sobre todo con estas redes yo creo que hubo ese boom porque hubo un super boom de Telegram y luego salió el boom de Discord que creo que es relativamente recente, no lleva tanto tiempo. No lleva mucho pero para rollo academias y membresías y tal está muy bien porque permite mucha interacción tanto de vídeo como de audio y entre los integrantes y no sé, se puede organizar aunque Telegram ya saca también los canales que demás pero no sé, a mí Discord me gusta, ¿eh? Al principio no me gustaba nada y luego sí que una vez que te habituas es muy fácil aparte si luego aprendes y tal puedes automatizar muchas cosas bots y que te lleven todo puedes hacer muchas cosas con Discord luego darle una vuelta que yo creo que sería interesante para todavía darle un poquito más de valor a tu academia Entiendo que es similar o al menos es más o menos similar a Slack ¿no o no? Sí, lo que pasa es que Slack creo que tiene ahí una de pago y demás para que sea y Discord de momento gratuito y puedes incluso hacerlo tú de pago y monetizarlo Ah ok sí porque entiendo que tienes como unos subgrupos dentro del grupo y tal Sí lo he visto pero vamos a ver quizás el año que viene nosotros tenemos varias cosas ya en mente queremos hacer una reestructuración de muchas cosas por ahí así que seguramente podemos evaluarlo así que gracias por la recomendación nada más gracias gracias por la invitación vale pues nada un saludito y vamos hablando chao 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 chao